Gracias a muy buenas tardes, la defensa del periodista Marino Zapete recusó al juez Frank N. González tras este rechazar a cinco de sus seis testigos, así como a la mayoría de los medios de prueba con los que pretendía sustentar su denuncia. De inmediato el comunicador advirtió que no se dejará juzgar por un juez que no sea independiente. Los únicos que pueden dar testimonio de los criterios con que eso se firmó y los únicos que pueden ayudar a sustentar mi verdad son esos testigos y el tribunal los excluye. Mejor me meto preso yo solo, pero yo no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia ser juzgado como vaca al matadero. Pensé en todo momento que hoy en día me iban a recusar, la parte acusadora, porque precisamente yo he emitido dos sentencias de absolución en favor del señor Marino, en otro tribunal donde yo era jueza. Zapete fue demandado tras difundir información sobre los contratos millonarios que de manera irregular suscribió la hermana del procurador general Maybet Rodríguez, con el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. No es cierto que la ley de compras y contrataciones le prohíbe a un empleado público participar en un proceso de compras, al menos que forme parte de los consejos. Para que se pueda determinar si hubo difamación o no, entonces hay que hablar de las pruebas y de lo que él denunció. Y esa es la dificultad con la que se han encontrado en este caso. Todos queremos saber si lo que Marino dijo es cierto o no. Mientras se conocía la audiencia de fondo en los alrededores del Palacio de Justicia, miembros del colectivo Marcha Verde se apostaron con pancartas en respaldo al periodista. Mientras un dispositivo policial fue apostado en el perímetro. El juez otorgó dos días hábiles a la defensa de Zapete para que formulen por escrito su recusación. A partir de ahí la misma será remitida a la corte de apelación que deberá decidir sobre ella. Esta es la información. Retorno con ustedes. Gracias. Gracias.